La huerca se bailaba con Ricky La huerca se bailaba con Ricky Le pintaron el pelo Y le pusieron de Barbie Si Y en Penny El pecho es tan gordo Cada vez que no hay que hacer Yo el domingo bailo de Barbie Esta no es mi traje No me desees Y con la caja Con la caja Con la caja Con la caja Ya me la traje Ya me la traje Ya me la traje Y en Penny Por el viento Por el viento Si queremos pensar Por el viento Que me la traje Ya me la traje Y en Penny Gracias.